Un aguacero que duró 7 horas en Santa Marta dejó 35 barrios inundados, 11 viviendas colapsadas y personas atrapadas en sus casas. Las cerca de 2.000 familias afectadas no pudieron dormir intentando salvar lo poco que les quedó. Winton de Farías, ¿cuáles fueron las zonas más afectadas? Hola, buenas tardes. Noticias Caracol del lado de la gente. Por eso el equipo periodístico de Santa Marta se trasladó hasta una de las zonas que resultó seriamente afectada con estos aguaceros. Y es el barrio 7 de agosto. Aquí estaba una vivienda, la vivienda de la familia Varela González, que por fortuna se salvó. Lo que no se salvaron fueron los enseres, ropa, comida, zapatos, etc. Y ahorita mismo intentan salvar lo poco o nada que les quedó. Así como esta zona, 11, 10 viviendas más en diferentes sectores de la capital del Magdalena colapsaron. Así como 35 barrios del área urbana de Santa Marta también resultaron seriamente inundadas con este torrencial aguacero. En la zona rural también hubo afectaciones. El intenso aguacero provocó que los ríos Manzanares, Gaira, Buritaca y Fundación se salieran de causa y dejaran a miles de familias afectadas. En barrios como Pescaíto y Olay Herrera, la corriente del agua llegó hasta el metro y medio de altura. Nunca había visto un aguacero sin una inundación así tan fea. Por aquí no se escapó nadie. Todo el mundo perdió sus enseres. Ah, vea, no hay nada bueno, ni una colchuleta, no hay nada bueno. ¿Todo lo perdió? Todo, 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 está perdido, dos casas perdidas. Con el agua en sus habitaciones y cocina, muchos pasaron la noche en vela. Desde tempranas horas de la mañana, los afectados terminaron de sacar el agua y recogiendo el lodo. Quinta estoy, no he dormido, imagínate, desde las seis hasta ahora, hasta el sol de hoy. Y esta situación, mejor dicho, todo el tiempo vivimos así, todo el tiempo. El agua hasta el cuello, patrón, para pasar al lado, porque se estaba metiendo el agua, como tú no tienes idea. El agua no llegaba hasta por acá, hasta aquí adentro, acá adentro, acá adentro en casa. Perdimos cama, perdimos el televisor. Me cayó todo, se me quemó todo, perdí varias cosas, pero ajá, ese producto de la naturaleza. ¿No durmieron? No, no hemos dormido. Viviendas como la de Euclides Varela, en el nororiente de Santa Marta, se vinieron abajo. Los deslizamientos de tierra dejaron a 11 familias sin hogar. Cuando se vino la avalanche, se vino de esta parte, el cerro, más o menos, cubrió como un metro y medio de altura de relleno. Ahí vi el peligro, no podíamos hacer nada y salimos a salvar a la familia. Además, todo quedó enterrado aquí. Según las autoridades, tres personas resultaron heridas por los deslizamientos. Hay personas que quedaron atrapadas dentro de las viviendas, afortunadamente, pues hasta el momento no se reporta ningún muerto ni desaparecido. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Santa Marta, se gestionan ayudas. Por ahora, se dedican a realizar el censo y conocer el número de damnificados. En este momento hay alerta roja en los diferentes ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que estar muy alerta, dicen las autoridades de socorro a todas las personas que viven en las riberas de los ríos. La preocupación más grande no solamente de los habitantes del barrio 7 de agosto en Santa Marta, sino también de muchos habitantes de esta capital, es que en las próximas horas, según el IDEAM, va a seguir lloviendo. Hay que estar muy alerta al respecto. Información desde el barrio 7 de agosto en el nororiente de la capital del Magdalena, Winton de Faría. Noticias Caracol. Sigue usted a Alejandra con más información desde Barranquilla. Winton y las emergencias también se han presentado en otros departamentos del Caribe, como lo es Bolívar. Allí la temporada de lluvias sigue generando problemas para los habitantes de los barrios más populares de Cartagena. Leonel Quintana, ¿qué tipo de afectaciones se han registrado? Alejandra, dos casas desplomadas, árboles caídos, vehículos arrastrados por la corriente a canales pluviales e inundaciones en diferentes barrios. Es lo que ha dejado la lluvia de las últimas horas. Todas estas emergencias han sido atendidas por el cuerpo de bomberos. Esta adulta mayor y su familia quedaron en la calle tras el desplome de su vivienda cuando caía un fuerte aguacero en el barrio Nariño de Cartagena. Me tienen que ayudar, señor, porque yo no tengo nada. Todos los chocos se me partieron a la lavadora, al teléfono, todo eso. Lo único que le doy es gracias a Dios que me tiene vido. El cuerpo de bomberos informó que no es la única casa afectada por las lluvias. Igualmente, una vivienda afectada en Olaya, en el sector de Sarabanda, ya estamos con la unidad de gestión de riesgo llevándole las ayudas pertinentes a las personas. En el sector Ricaurte de Olaya Herrera, las calles permanecen aún inundadas por falta de pavimentación. Convivir con serpientes y mosquitos es un martirio para sus residentes. Muchas infecciones respiratorias, también muchas rasquiñas y también a veces cuando llueve muchísimo, muchísimo, el agua se nos entra. Hay mucha proliferación de mosquitos, culebras. La comunidad asegura que es casi que imposible atender una emergencia. Por ejemplo, si hay un enfermo, dime en qué condiciones tú lo sacas de aquí, en qué transporte. Si ni siquiera una ambulancia, un taxi es capaz de llegar hasta aquí, porque ya tú te das cuenta cómo están las inundaciones. En el barrio Bernardo Jaramillo, uno de sus moradores grabó este video que muestra cómo el desbordamiento de un canal inundó la zona. Corrientes de agua con arena descendían con fuerza. Las lluvias de las últimas horas también ocasionaron desplome de árboles e inundaciones en barrios como Boca Grande y Castillo Grande. En este momento, Alejandra, hay tiempo soleado, muy soleado en Cartagena. Sin embargo, el liderán asegura que las lluvias continuarán principalmente en horas de la mañana y de la noche.